¡Escuchá el tres cuantos! ¡Está la ché! ¡Tiempo! Me parece tonto, el ingenio no le basta Soy el árbol de la vida, vos serías esa planta Es la primera para que no empieces a molestar La planta de la vida, el cuervo de los tres ojos, la inteligencia de Brandon Stark Empieza este combate con un homo sapi Empieza que va a poder ganarme así, nada más Hablando de plantitas, parece que se crió en un vivero Pero no la creo, por eso creo que ha fumado más de un puto Bob Marley Solamente por eso decir que él se fuma No importa porque tu mentalidad es como el río La dejo en una laguna, perfectamente Pero tranquilo, yo vengo y puedo acostar la laguna A vos quien te juna, la laguna se la dejo a él Pero mental Normal mental, sobre la instrumental Digo lo que vos no crees Este no lo cuna nadie de la laguna Es el lago Ness, no me importa lo que vos ponés Mira como yo lo hago y no es amable Yo soy como Bob Marley y a todos les gusta mi música Y vos sos infumable ¡Cabro! Tengo algo que decirles, si fui antes principiante Pero acórdate que un principiante te puede llevar por delante Por esto enano te lo voy a aclarar Como me expreso acá ¡Cabro! 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 Yo no doy giro, puede que me mate de un tiro Pero mi música no se muere nunca ¡Cabro! ¡Cabro! Lo que este pana acá te está rapeando ¡Tiempo! ¡Aplausos! ¡Pu! 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 ¿Puede ser réplica entre dos? ¡Sí! ¡Pu! ¡A la cuenta de tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Réplica entre ese igual! ¡Aplausos para Sor Romero! ¡Pu! 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 ¡Puede ser réplica entre tres! ¡Gracias! ¡Aplausos para Sor Romero! ¡Pu! 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 ¡Ey! Como quieras en el freestyle tengo iniciativa No vas a ganar por esta iniciativa Yo sería dentro de tu ritmo, lo que es a tu árbol y a tu raíces Le da vida La vida quiso matarme como a Kennedy Pero me fui de la zona de disparos Y sobreviví como public enemy ¿Qué querés hacerlo? Mira como me lo cargo Quiso tirar la bala, pero antes dijo Mejor me la trago Pero no importa, igual como quiero Te parto la misa Lo esquivaste como Kennedy Moriste como Tupac Entonces simple Son disparos que van al ras Compa, ñero, nunca seguiste el compás Yo seguí el compás, compa No me rompas la pelota Rompe como pompas de jabón en este rom Mira como la esquivo Estas sí son táctics Dispara de nuevo que no soy Tupac Yo soy Neo Estoy en la Matrix Porque solo tengo contenido Vos serías como Morfeo Rapia Si nos dejas dormido Simplemente Simplemente me has contestado Este es como el Matrix Esquiva, pero queda a un costado No, vos no entendés nada No lo entendés Vos sos Neo Pero te estás tomando la pastita del día después Mirá como siempre lo rapeo a pleno Vos te descontenido Pero porque yo te relleno ¿Por qué va a ser tan difícil, marica? ¿Por qué va a ser tan difícil, marica? A la cuenta de 3, 2, 1 Replicada 4x4 Dos entradas Alrazo Ar Canadian White Dos entradas Vamos guay Vamos guay 2, 2, 2 Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh 3, 2, 1 2, 1 Impacto Mira como vengo sobre el ring Porque yo yo soy el jean Tengo la locura del beat No se puede comparar, yo te pego a noquear Soy clásico, jugo muy fino con Pidi Sabes que yo puedo ser como Neo Entras a mi recreo, no soy machista Pero serra el orto, tri 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 tri, pero es gri gri Cuando vos rapeas, solamente voy entrando Dentro de copas, no me vas a ganar Porque me parece que yo se demuestro que acá Yo vengo al ras, no me vas a ganar Un tal mento que siempre es bien argentino Este no es Pidi, ni es el Piti Es un malvino, seufantino Malvino, mira como lo rimo No pades con esto si el ritmo me aproximo Mira como yo lo vengo A plenos y le pongo toda mi estructura Viene al ras, viene al ras Ya no dimos cuenta por tu altura Por mi altura Pero tu talento acá ya no funca Yo vengo al ras Y tu rap acá ya no funca Puedo pegarle siempre No, esto es un tridente Desde cuando viste el indigente Zarpado abajo un puente ¡Tiempo! ¡Apias! ¡Apias! ¡Una, dos! ¡Ale, cuesta de treque! ¡Ale! ¡Ale, cuesta de tres, dos, uno! ¡Pasa ese! Un aplauso con agua We have nothing to worry about.